Mucha energía le imprimió el mandatario de los colombianos a los integrantes de la selección y le recordó que hay un compromiso hecho por él que ellos le deben ayudar a cumplir. Yo tuve la audacia en la campaña de decir que entre mis promesas de campaña estaba la clasificación de nuestro equipo al Mundial de Brasil, de manera que no me pueden dejar, como dicen, colgado de la brocha. Con los cortos puestos, Santos le recalcó que como selección son un factor de unión nacional. Ustedes son un símbolo nacional, un símbolo que une al país. En torno a ustedes, el país está unido 100%. El presidente está convencido de la clasificación. Bolivia va a hacer ese primer paso en la clasificación que seguro vamos a obtener. Por lo visto en los entrenamientos, Lionel formaría con un 4-1-4-1, poniendo a Teófilo como único delantero, pero solo hasta antes del partido confirmará la titular.